El bolerito, el bolerito Todo el mundo perriendo, todo el mundo perriendo Dice Mi vida para ti nada más Mi vida para ti nada más Mi vida para ti nada más Escucha esa Ella es mi reina Gracias amiga Cuando despierto ella no está Ella, ella es mi reina Cuando despierto ella no está Viene, viene, viene Mierda, esta papá y la sanaguna Para todas niñas que se encuentren en el mundo Esta es algo pa' que te pongas triste Nos y Miguel y Nelson es el de mí No puedo pensar en otra loma Solo en ti la que el corazón me roba Tú tienes algo que a mí me provoca Será tu cara, tu pelo o tu lindo cuerpo Tú me tienes en muerto Solo falta es tu amiga Ya yo soy un papá suelto Y a tu lado a mi izquierdo Yo llegar a tu intimidad Ese es el gran rato pero más allá Quiero decirte la realidad Estoy esperando demasiado por ti No es verdad He sido fiel y no me has dado lo que quiero Nena tú me dices si me voy o me quedo Ella, ella es mi nena Cuando despierto ella no está Todo el mundo Cuando despierto ella no está Sueños mojados llamada erótica En el medio de la noche terapia física ¿Qué más tengo que esperar? Tú sabes lo que quiero Me vas a castigar Yo Es un juego marquillado Lo que ella tiene conmigo Por qué, por qué Por eso yo no se lo aguanto No, 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 no Por eso yo te lo digo Voy a ser sensual Y tu cuerpo quiero provocar Dime si te encanta en la forma Nena Mi vida para ti no va más Mi vida para ti no va más Mi vida para ti no va más Escucha esta Ella, ella es mi nena Cuando despierto ella no está Dime, Miguel, ¿por qué te pasa con ella? Le dices Ella, ella es mi reina Cuando despierto ella no está